Si vete ese tabaco, no me hable de futuro, es lo que viene gozadera, que te lo digo caballera. Si vete ese tabaco, no me hable de futuro, es lo que viene gozadera, que te lo digo caballera. Maba, se me manda, maba, yo te traigo mi son, pa' que me den todo mi sabor postrello. Si vete ese tabaco, no me hable de futuro, es lo que viene gozadera, que te lo digo caballera. Yo te lo digo caballera, ya tú sabes que estás buscando por todos lados, y no te encuentro, quiero ser tu lado amado. Estoy desesperado y cansado con este juego, que ya no va pa' ni un lado. Me pido en el profundo cuando te veo, para no sentir neve, oírate a mi deseo. Con este neve que tengo yo, el corazón se me va para el amor. Con este neve que tengo yo, el corazón se me va para el amor. Con este neve que tengo yo, el corazón se me va para el amor. Con este neve que tengo yo, el corazón se me va para el amor.